¡Buenas, buenas! ¿Cómo están mis amigas y amigos de The Lion? Aquí estamos para una nueva nota. Esta vez vamos a hablar con el cómico stand-upero Matu Benau, que se presenta mañana en Aloha Triki aquí en Colonia, donde está el puerto, así que donde están los yates. Ahí se presenta mañana jueves Matu Benau, este gran cómico stand-upero, que en el momento vamos a estar hablando con él para que lo conozcan, para que sepan quién es. Rula Fabricio, saludos. Aquellos que no lo conocen. Ahí está. Vamos arriba. Buenas. ¿Qué haces, querido? Te escucho, pero no te veo. ¿Qué escondiste? ¿No te veo? A ver, pará, a ver qué podemos hacer. ¿Ahí? No, no, no aparecés. Va a tener que... ¿Eh? Capaz que pará que salgo y entro de vuelta, entonces. Dale, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias a todos los que están ahí presentes. Ahí está. Vamos a ver si lo... Lo echamos de nuevo. Ahora te veo. Ahora sí. Pensé que estabas en el bondi todavía. No, ya me bajé, ya me bajé. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hoy tenía... Estoy en el cumpleaños de mi sobrino. Me encerré acá en el cuarto. Bueno, nada, vine, le compré una plasticina. Estuve jugando un rato ahí, esperando a que vos te aprontes. Y ahora sí estoy bien. Ahora está venido acá con la plasticina. Así que bien, ya estoy en frotazo. Bien de bien. Bueno, contame un poco. ¿Mañana te presentás en Colonia? ¿Primera vez o ya viniste a Colonia? ¿Sabés que es la primera vez, no? Estuve... He llamado... Sí, no, la primera vez. Primera vez ahí por Colonia. Y aparte el lugar está súper lindo. Estuve viendo ahí... Ah, mañana, ¿sabés qué? No te va a querer ir. Está buenazo. Vos, estás de más. Porque aparte el lugar es ahí cerca del muelle. Enfrente, ahí nomás. Tenés la vista de los yates, del río, todo. Muy cheto, muy cheto. ¿Y los tragos que hacen? ¿Sabés lo que son? Sí, una perdición. Eso voy a intentar regularlo porque... Olvidaste. Llevate aguasalos. Agüita, agüita. Le doy agüita. No, igual me voy a quedar la noche ahí, así que... Al otro día pasaría un poquito ahí por... Andaré de paseo por Colonia, que es muy lindo. Voy a aprovechar a... A visitar ahí un poco. Es lo que tiene de lindo, ¿viste? Que metés un show, un viajecito, y después te quedás a disfrutar un poco del lugar. Bien. Has recorrido gran parte, ¿no? Del Uruguay con el stand-up. He visto que estuviste en Maldonado y en muchos lugares más. Anduve por... No sé si todos los departamentos, pero... Pero sí, sí. Artigas, Salto, bueno, Canelones, Maldonado. Colonia no tengo el gusto todavía. Colonia, 33... Bueno, anduve por todos lados. Y anduve también por siempre pueblitos así, ¿viste? Como medio para adentro, que hay muy pocos habitantes. Vos, estás de más, ¿conocés qué? Está de más. Ahí va. Mirá, ahí te dicen... Mirá, ahí, gracias a producciones, te dicen los yates, el río y el contrabando. Tienes razón, tenés cuidado. Qué lindo, todo lo que me gusta a mí, decía. ¿Podés filmar algún video tipo reggaetonero mañana cuando estés ahí? ¿Te dejan subirte ahí, no? No, no, pero capaz que alguno se copa, ¿viste? Capaz que hay alguno ahí que se copa y... Ya está. ¿Hacés un show? Vos vas a ir, ¿no? Sí. Sí, sí, mañana. Mañana, bien, bien. Y bueno, vamos a pensar algo y... Te quiero en la tele, dice el macho. Y no es fácil, ¿no? La televisión es un grupo ahí selecto de personas que acceden. Pero bueno, en algún momento supongo yo que se me dará la chance. Ah, seguro, seguro. Bueno, empezaste a hacer videos en el 2012, puede ser, y en el 2016 retomaste con el stand-up. ¿Qué se te dio por hacer videos? Pues, ¿sabés qué? Fue increíble porque nos juntamos con un amigo, grabamos un video bobeando y me gustó. Lo subimos a YouTube. Y la verdad era... No estaba muy gracioso, digamos. O sea, sí estaba divertido para nosotros, pero no tenía mucha ciencia. Y después dije, vamos a hacer otro, no sé qué. Nos colgamos y después, bueno, yo seguí, él no hizo más. Y empecé a hacer unos videos que me ponía la cinta acá, se me veían solo los colmillos, y cantaba canciones, como playback. Ahí va. Y ese, en ese momento, no sé, 3.000 visitas en YouTube era un montonazo. Ah, bien. Porque, claro, no todo el mundo tenía, ni siquiera tenía computadora todo el mundo. Entonces, este, y dije, oh, esto está bueno, tal. Le metí, después me puse en pareja, qué sé yo, me distraje, y después volví con el stand-up, con Tuti. Bien, ¿y qué, ya no estás en pareja? No, no, ya no. Bueno, de ese momento estuve, ya estuve en pareja, no estuve en pareja, estuve en pareja de vuelta, y ahora de vuelta no. A ver, va. ¿Estás parajo? Bueno, este, estuve leyendo un poco ahí de tu historia, más o menos, y lo que rescaté es que lo mejor es el alfajor Marley. Lo mejor es el alfajor Marley. A ver, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y por el bajón, supongo. Sí, ¿será que después de tomar algo o algunas cosas, te desmayaste, puede ser, o quedaste ahí medio... Ah, por eso lo leíste en el blog. Es claro. Yo te estudio. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Era nuevo en el stand-up, ¿no? Era las primeras veces que iba, dos, tres. Entonces, ¿qué pasa? Entrás a un mundo donde hay un montón de gente que vos querés pertenecer a ese grupo, que eran todos los comediantes, que yo lo veía y quería pertenecer, quería ser parte de él. Entonces, bueno, estaba ahí y me convidaron con este porro, ¿viste? Y está, y yo ahí, ¿viste? Quería seguir la onda, ¿viste? Era un vaporizador. Y está, y le di coso, no sé qué, y en un momento me vino la pálida, que la pálida es horrible, porque vos estás ahí y te empezás a perseguir, ¿viste? Te empezás a perseguir, te empezás a perseguir, me está dando un viento raro en el brazo, debo estar así, te empezás, vos, te psicopateás vos mismo y cuando querés ver, ¿viste? Te desmayás. Y bueno, me desmayé, ahí estaban todos los comediantes, una vergüenza bárbara, nadie me conocía. Encima, había tenido el show que eran los primeros escenarios, que nunca te va muy bien en los primeros escenarios. Horrible, vos. Y está, y vino Lucho Díaz y me trajo un alfajor Marley y me... Y nada, y lo dulce y eso, y me recuperé. Pero, ah, eso fue una vergüenza bárbara. Así que son buenos los Marley entonces. Vos, que te levantan de la pálida, los Marley, ¿sabes lo qué? Olvidate. Bueno, había tenido Pablo Magno también con el Power, ¿no? O sea, unos grosos ahí en el tema del stand-up. Seguro, ese día estaba Pablo Magno, el Power es un compañero mío, y arrancó ahí conmigo y le estuvimos metiendo, y bueno, y me acuerdo si ese día estaba Pablo, estaba bueno porque era, bueno, hoy están a la tele, ¿no? Pablo está en el Canal 4, después estaba, eran como los crajes del momento, Seba González, y bueno, siempre muy buena onda, así que eso estuvo tremendo. ¿Con quién te gustaría hacer algún laburo ahí, trabajar con alguno de los comediantes que todavía no hayas podido? Vos sabés que a mí me pasa algo, y es que no soy muy de buscar, no sé, no busco y digo, pa, este anda bien, me gustaría hacer algo. Siempre tengo como la necesidad de hacer algo con gente que todavía no hace, como para ser un motivador, ¿viste? Claro. Y hasta ahora, ¿viste? Es lo que me mueve, tiene una desventaja y es que no te vas para arriba, muy rápido, porque siempre estás haciendo cosas con gente desconocida, o que no tiene mucha cosa hecha, pero yo qué sé, es mi manera y le doy, y para mí en realidad mi sueño es trabajar con mis amigos. Y bueno, y es lo que hago, ¿viste? ¿Ya has hecho unos cuantos espectáculos? Sí, metimos Buenas Noches, Muchas Gracias, que fue el primero que hicimos en el teatro con Leandro Ureta, el Pote, Fer Díaz, estaba la Diega y el Canario, el Gaucho Influencer, que sumó que habrá... ¡El Gaucho Influencer! ¡Otro más! Este, con él estábamos ahí también en Buenas Noches, Muchas Gracias, lo hicimos tres años en el MUBI, después en un momento ya empezamos a hacer nuestros shows unipersonales, ¿viste? El show solo del Canario, el show solo de la Diega, yo metía mi show solo ahí en el MUBI también. Después también metimos una obra de teatro que se llamaba Lo Quiero Ya, no con este elenco, sino con otro elenco, el director es Coco Gallardo, todavía no lo empezamos de vuelta, pero... Y bueno, y en esa obra ganamos la única obra de teatro que hice, una comedia musical, y ganamos el premio Florencio. ¡Ah, bueno! ¡Qué hermoso el premio Florencio! ¡Está loco! Tremendo nivel, porque aparte pasa eso, ¿viste? Que yo hago las cosas como... No digo, pa, esto me va a traer un éxito comercial, hago las cosas como... Me cae bien la gente, digo, va para ahí. Y entonces cuando me pasan esas cosas que ya es la primera obra y ganamos un premio, es como que digo, está de más porque viene como consecuencia del laburo y no como una búsqueda desesperada de... De nada, de llegar a algún lado. Y está, eso me alegró pila. Ganamos el premio, ahí que es muy respetado, ¿no? Vas a tener que hacer otra, porque... Si ya debutaste con premio... Bueno, puedo hacer otra o no hacer más y morir a la gloria. ¡Ah, te retirás campeón! Me retiro, claro. ¡Ah! Lo sé, ¿viste? Bueno, pasate por Buenos Aires también. ¿Cómo es hacer stand-up un uruguayo en Buenos Aires? Porque muchos sabemos que muchas cosas son distintas, digamos, el dialecto y muchas cosas. ¿Cómo haces para encajar, no? Porque yo, estando en Buenos Aires, he visto a la Catalina, por ejemplo, ¿no? Y la Catalina lo que hace es un diccionario uruguayo-argentino antes de arrancar. ¿Vos cómo haces un stand-up pero para que la gente entienda, ¿no? De qué estás hablando. En realidad, la costumbre que tengo, también anduve por Colombia. Actúe en Nicaragua, anduve en El Salvador, en Costa Rica. ¡Ah, pero tú estás por todos lados! Anduve paseando bastante, trabajando. Y vos sabés que la manera es llegar al país y... Yo qué sé, decir, por ejemplo, hacer la traducción. Bueno, ¿cómo se dice esto acá? Y bueno, y ahí traducís todo el material y después lo hacés y la gente te entiende. Hay veces, por ejemplo, yo hacía un truco que hoy... Yo hacía un chiste que hoy ya está el meme y todo que decía que es horrible llegar a tu casa, abrir el freezer, sacar el tupper pensando que es helado y que sea tuco. Entonces, bueno, en Costa Rica digo, bueno, ¿y acá cómo le dicen al tupper? Y me dice, ¿acá no guardamos? ¡No! Bueno, no guarda nada. Nada, no guarda nada. Yo qué sé, no sé, me sorprendió, digo, ¿y la pobreza qué onda? ¡Claro! Pero no tenían esa costumbre. Sí, en Costa Rica creo que fue. O en Nicaragua. Bueno, en fin, y tal, y ese chiste lo tuve que sacar y hacer otras cosas. Pero algo que garpa mucho cuando viajás es marcar las diferencias. Vos, en Uruguay no hay esto y acá hay esto. O al revés. ¡Claro! Entonces, cuando acá es un lugar nuevo ya tenés un montón de chistes nuevos que se basan en la experiencia que estás teniendo. Ahí va. ¿Y qué lugar te gustó más de todo eso? Porque ahora ya veo que recorriste prácticamente, digamos, Centroamérica y no viniste a Colonia. Ah, viste, me salté ahí. ¡Ah, te saltaste ahí! Y bueno, el que más me gustó, yo qué sé, cada uno tiene su lugar diferente. Me sorprendió Colombia, en Bogotá tenés la ciudad y tenés una montaña ahí. Al toque. Yo tuve un lugar que se llamaba El Chorro de Quevedo, que estaba ahí, tenía el centro medio cerca. Y te, claro, tenés una montaña ahí y es como que vos te parás en la Plaza Independencia y tengas una montaña. ¿Viste? ¡Está bueno! Después, en El Salvador me sorprendió que, me sorprendió, no, fue algo, o sea, mueren 80, hoy no sé la estadística, ¿no? Pero en ese momento morían 80 personas por día por cosas de narcotráfico. Entonces me recomendaban, tipo, no vayas a los shopping solos. Claro. Como que caía en la noche y te convenía no salir. No salir, te cagaban hasta las patas. Y después, algo que pasa, por ejemplo, no hay bondi, no hay omnibus. O sea, son las 10 de la noche y cortan los bondi y está, y no tenés chance a morir a la casa. ¡Ah, qué horrible! Si no tenés auto, estás en el horno. ¿Viste? Ahí son algunas diferencias, ¿no? Después, bueno, Costa Rica es muy lindo y tiene un clima medio parecido al de acá. Y energéticamente son los más parecidos a nosotros. Este, bueno, Nicaragua, después que fuimos con Diego Viñolo, que fue quien lo acompañé en una gira que hace él, este, tuvieron ahí, tenían quilombo con el gobierno y tuvieron una guerra ahí medio complicada. Te queremos, Mati, me dice ahí, te mando un beso. Ven ahí. Y en el momento estaba ahí como el tema medio caldeado, pero también estuvo muy lindo, la gente súper amable. Eso estuvo más. Mirá, acá ponen, perdón, voy a leer vos. Dale, tranquilo, dale, tranquilo. Hasta en Las Toscas estuvo, dice. Estuve en Las Toscas hace unos días. Bueno, yo no lo quise leer porque, digo, está en Las Toscas y no venía de Colonia. Me parece que... Igual vos sabés que yo estuve en Colonia, estuve en un pueblito ahí, pero no quiero decir porque no me acuerdo el nombre. Pero anduve por ahí. No, al vez, capaz, no, al vez sea o Tararira. Deben ser algunos de los pueblos que hay acá. En Tararira... En Tararira creo que estuve, sí. Bien. Pará, voy a decir una burrada, capaz. Cardona no es por ahí, ¿no? Cardona creo que está en Soriano. Estamos pegados, estamos pegados. Bueno, es lo más, creo, que anduve... Lo más cerca de Colonia. Y en Nueva Lucia creo que sí, que estuve también en Nueva Lucia. Ahí va. Bien. Bien, bien, bien. Para el estandapero, la imagen vale mucho, ¿no? Porque te he visto con distintos cortes de pelo, te pintaste el pelo casi de todos los colores. Sí. Y bueno, hay que... Yo lo que pensaba era en armar un personaje que esté bueno ahí para la gente, ¿no? Entonces, teñirte el pelo, todas esas cosas, llamar la atención. Claro. Entonces, bueno, metí mucha cosa. En ese momento, aparte de mi ex, que era peluquera, es peluquera, entonces me... Ah, está, claro. Ahí va. Entonces tenía el canje. Ahí va. La tirola. Y ahora, mirá, estoy normalito. Porque está. Ahora tengo que pagar la peluquería y es medio caro teñirse. Yo me lo había teñido de blanco y necesitaba, tipo, como todo el tiempo que te estés metiendo cosas para que no te quede amarillo y qué sé yo. Ahí va. Y eso me lo caroli. Entonces ahora, ahora estoy normal, ma. Bien. Escuchame para los viajes. Ahora que estábamos hablando que estuviste por muchos lugares. El avión. ¿Cómo fue la primera vez? ¿Salí en avión? ¿Sos de eso de que me tomo la pastilla y despertame cuando lleguemos? ¿Sos de disfrutar? ¿Sos de disfrutar del viaje o vas re loco? No, aparte estuvo bueno porque metimos la gira esa con Viñolo. Yo nunca había subido un avión. Y en ese mismo viaje anduvimos seis aviones. ¡Ah, claro! Entonces, te tenía que sacar el miedo. O sea, seis aviones. Uno de acá hasta Perú. Después otro que no sé qué. Claro, claro. Haciendo escalas. Entonces nos quedábamos un tiempo en Costa Rica. Después íbamos para Colombia y ahí era otro avión. Y creo que en total fueron seis. Y bueno, yo qué sé, me acostumbré. Al principio tenía miedo. Y en un momento dije, estás jugado porque vos estás ahí en el avión. No podés hacer nada si se cae el avión. El máximo miedo es que se caiga el avión en la mierda. ¡Oh, olvidate! Entonces decís, no puedo hacer nada. O sea, ya estoy en las manos de otra persona y del destino. Así que, está. Lo que te queda es disfrutar. O sea, me concienticé de eso y lo disfruté. Estuvo tremendo. Bien. Ahí te dice, buena, Matu. Percero. Percero es colombiano. Percero es colombiano. Percero. Ahí va. Es como amigo, ¿no? Creo que es una cosa así. ¿Cómo estás, percero? Ahí va. Bien, bien. ¿Cuándo nace tu interés por el stand-up? ¿Cómo arrancó esto? Creo que en 2015 fui a ver un show y me gustó. Dije, oh, está bueno esto. ¿Qué pasa? En el liceo siempre era el graciosete, ¿viste? Ah, sí. Entonces, siempre decían, vos, ¿por qué no haces algo de eso? Que supongo que sería una cosa de mis compañeros de ver que no iba a triunfar académicamente. Y era tipo, bueno, si pasaste la mayor parte de tu vida llamando la atención y siendo boludece, ahora dedícate a eso. Ya tenés una formación en eso. Ahí va. Entonces, siempre me decían, y bueno, fui a ver y dije, oh, puede estar bueno. La primera vez que me subí a hacer el stand-up, estaba cagado hasta las patas, imaginate. Este, y después le fui agarrando, pero el interés nació ahí en ver, y cuando ves a alguien que anda bien, te copa. Yo había visto a Diego Maton, después vi a Diego Viñolo, y dije, oh, quiero hacer esto. ¿Y está? Ahí va. Y le dije, hice un curso en Club de Comedia, que era de tres meses, y ya salteé al escenario ahí. O sea que ellos son los culpables, entonces, prácticamente. Club de Comedia los culpables de este comediante. Ahí va. Mirá, ahí Tío Diego te pone, soy uruguayo, pero ayer tuvimos una charla colombiana con el Matu. Claro. ¡Ah! Tío Diego me sorprende porque me mandó un video, él se ve que trabaja en reparto, ¿viste? Y me mandó un video cantando a lo loco, y dije, bo, qué alegría este tipo, cómo, yo no lo conocía, digo, qué alegría este tipo, cómo se levanta a laburar y le mete toda la onda a él en el camión, y cantaba, y se reía solo, y yo soy bastante loquito, entonces, eso me sentí identificado. Entonces, subí los videos al Instagram que me mandó él, y dos por tres nos mandamos algunos mensajes, haciendo imitaciones, cosas, buena onda. Le mando un abrazo. Ven ahí, ven ahí. Escuchame el carnaval. Que todavía no lo echaron del reparto, ¿eh? No, no lo quemé tampoco. ¿Vos, carnaval? Hiciste carnaval, ¿te gustaría hacer carnaval? Metí un año de carnaval. ¿Sí? ¿Dónde metiste? Metí en revista House. Ah, mirá que bien. ¿Qué año fue? ¿Te gustaría humorista, parodista en algún momento? Murga, ¿por qué no? Ah, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿No te gusta mucho? No, ¿qué pasa? Es un mes que es como si fueran tres meses, intenso como la mierda, y de hecho, el teatro de verano subimos tres veces, porque pasamos a la liguilla y después creo que había otra más. Y vos sabés que no lo pude disfrutar, porque son tanto los nervios y el jurado y qué sé yo que, yo qué sé, no sé, no lo, me encantó la experiencia, pero es tan intensa que me costó un año procesarla, ¿viste? Claro. Entonces, estoy seguro de que me gustaría volver, pero más adelante. Bien, bien. ¿Estuviste bailarín o solo de comediante? No, solo comediante. Ojalá, a mí me gustaba bailar vos, pero no. ¿Sí? Me dijeron, no, no. Me dijeron, no, no, vos cantás chistes ahí. Claro, aparte estaba con una compañera, Denise, que canta muy bien, y decía, vos, podemos cantar algo. Y me decía, no, 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 seguí con los chistes. Ahí lo va. Bien, bien, bien. ¿Te acordás de tu debut? ¿Ese debut? Es que el debut, yo no me acuerdo si fuera el que me desmayé o esa cosa. Mi debut, me acuerdo que, esto es una, o sea, cinco minutos antes pensé, y si digo que no, ahora, como que me arrepentí, ¿viste? Ah, claro, porque estás ahí parado y después decís, va, no te den marcha atrás. Estás loco, te estás exponiendo zarpado y es muy triste no ser gracioso, porque si vos sos músico, vas a un evento y tocás, y bueno, a la gente le puede gustar o no lo que tocás, pero son músico, hiciste música. Ahora, si vos no hacés reír, la gente no dice el error, los chistes, justo hoy no era su día. La gente dice, este tipo no es gracioso. Y si vos te dedicás a la comedia y la gente cree que no sos gracioso, sos un debut. La primera vez está, hace miedo de no ser gracioso, que es muy grave, ¿viste? Este, es muy feo sentirlo. Y bueno, está, y estaba tan nervioso, que nunca te pasó que estabas muy nervioso y tuviste que subir una escalera o algo, y sentiste que te ibas a caer o algo por el estilo, o sea, como se te aflojen las piernas, y dije, acá me voy a mear, mirá si me meo, y empecé a psicopatear. Y este, estoy tan nervioso, y me dieron ganas de hacer pichí, y me tocaba subir, y digo, mirá si me meo acá, y todo ese psicopateo, al final subí, no se rió nadie, ¿no? ¿Por qué? Pero está, viste, te vas a ir al consuelo, y te dicen, no, tenés algo, seguí, dale, qué sé yo. Bien. Ahí, tío Diego pone, un crack en el matu, vos, el tipo anda en la calle, te saluda, cero drama, un día me lo cruzo, piré, se me arrimó a la camioneta el tipo. Es verdad, lo que pasa es que el tipo trabaja en reparto, y me arrimé a ver si tenía algo para regalar o algo, y... Ahí va, hay una esposa. Yo recuerdo que salía de la radio, este, y no sé si habíamos hablado ese día con Diego, yo creo que sí, que era uno de esos días que él me había mandado un video, y me lo cruzo y digo, oh, pero este es el loco que estoy hablando, y me acerqué, y le saludé, y muy buena onda. Bien, ¿en qué radio, en qué radio está? Eh, ya no estoy. Ya no está, ah. Estaba en radio, a ver si me pongo acá de frente a la luz, creo que mejor. En radio Sarandí, estaba en el programa de Nacho Álvarez, que después se fue. Ah, ¿verdad? Y Ana Silva, y este, y Juan Miguel Carzolio, y estuvimos ahí, estuvimos ahí un tiempo, y bueno, después, eh, se fue Marcel con Nacho, quedé ahí medio en banda, y, y bueno, decidieron llamar a, a otro comediante, este, y bueno, está. Ah, fue un paso lindo igual, paso lindo por la radio. ¿Te gustaría hacer radio nuevamente? Sí, no es de las cosas que, que, que más me gusta hacer la radio, ¿no? Y me parece que hay mucha gente que le encanta la radio, y que, y que le gustaría, que es su sueño, entonces tampoco voy a ocupar un lugar, en un lugar, en, en algo donde tampoco me, me enloquece hacer. Este, prefiero dejárselo a otro. Lo que sí me gustaría hacerlo con amigos, una radio con amigos. Ah, de acuerdo. Me gusta más el perfil que tiene, no sé, la mesa de los galanes, este... Claro. Me imagino que, me imagino que el auspicio va a ser alfafuere de Sparley. Ojalá, ojalá. En el medio de la mesa. Ojalá que salga. Le quiero mandar un beso, le quiero mandar un beso, es un genio, que le mete toda la onda a lo que hace, y está de más. Y dicen que soy humilde. Por suerte, soy el beso humilde. Bien. Bien, bien, va a llegar lejos, dice. Muchas gracias. Es muy humilde, va a llegar. Bien. Sí, ya anduve por todo el lado, igual. ¿Eh? ¿Ya anduviste por todo el lado? O sea, yo me siento una estrella, pero pobre. O sea, anduve por todo el lado. Una estrella urbana. Voy a actuar, me quedo en el hotel, coso. Es como una estrella, pero pobre. Entonces, ¿qué va a ser? Ahí va. Las Tocas, beso, dice. ¿Qué pasó ahí? Ah, Bessy estuvo, claro, estuvo en el show de Las Tocas. Ah. No, el show de Las Tocas estuvo muy bueno. Pensé que estuviste de besuqueiro, de Las Tocas. No, yo creo que debe querer mandar un beso, porque no estuve besuqueando a nadie. Pero va, anda en bus. Sí, sí, lo vimos hace poquito haciendo la previa para la nota que estabas en el bus. Ando mucho en bondi, por el tema este, pobreza. Ando... Bien. Ando mucho. Bueno, vamos arriba. ¿Hay límites a la hora de hacer un show, de contar chistes? Yo creo que sí, a mí no me gusta ofender, ¿viste? Hay comediantes humoristas que creen como que el humor es ofender y le buscan la vuelta por ahí. A mí no me gusta. Yo prefiero hacer reír a todo el mundo, ¿viste? Bien, bien. La última, porque sé que estás con poco tiempo. Estás haciendo un cumpleaños. Cuando vas a otros cumpleaños, o en ese mismo, te dicen, vos, ¿hacete un show, hacete unos chistes, o vas a disfrutar? Porque siempre estás, ¿viste qué? Te invitan para que vayas a hacer chistes. Sí, me tocó en el cumpleaños 15 de mi sobrina, y para mí es re difícil actuar para la familia, porque me da vergüenza. Claro, claro, compromiso árbol. Es un compromiso, ¿viste? Y ahí si no te va bien, ¿viste? Dejás mal a la familia, dicen, este es un fracasado. Yo prefiero hacer reír a desconocidas. Entonces, en los cumpleaños, cuando me dicen, intento sacarle el cuerpo. Pero, tal, por el hecho de sumar y dar una mano, lo he hecho, pero, tal, prefiero que no. Bien, 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 bien. Bueno, Matu, muchas gracias por esta conexión. Vendelo de mañana, así ya queda grabado acá para la gente. Mañana vas a estar en Colonia. Mañana estamos en Aloha, ahí, este, haciendo, que vos le decís Aloha. Sí, yo no sé, como, claro, sí, ¿viste? La otra vez, Yulay también estuvo, y cuando estuvimos hablando yo le decía Aloha y él decía Aloha. Así que no sé, lo voy a tener que preguntar a Fasco cómo es. Porque tiene una cosa medio tropical, ahí dice Aloha. Claro. Entonces, bueno, ahí en Aloha vamos a estar a las 21 a 30 horas, va a estar bueno. Así que a la gente de Colonia que vaya, que se va a divertir un montonazo. Tengo chistes bastante universales para todo el público, así que, para toda la familia. Bien, ¿de qué va a tratar el show más o menos? ¿Tenés una idea o de sorpresa? Y bueno, puede ser sorpresa o no, pero háblate un poco de pagar las cuentas, de que me fui a Clearing, de la pandemia, del Bondi. Sí, hablo de la situación, de andar en la calle, los plancha con las motos. No sé si pasa mucho en Colonia eso, pero... No, acá no. Acá por suerte no. Vas a ver que es demasiado tranquilo cuando venga. Bien, bien. Pero bueno, de todo un poco, así que espero que vayan, que se van a divertir, seguro. Mirá, ahí aclara Betts. No, soy vecina del padre. Si me dio beso, pero estaba con mi esposo. Los más viejos del show hice. Claro, no, son amigos de mi papá, que siempre vamos y conversamos y fueron al show. Y se mostró muy agradecido, muy contento con el show, así que es súper contento. Viste, ahí lo escribí en parado a mi padre. Bien, claro, viste, está bien. Como tiene que ser. Bueno, voy. Y después quiero agradecerle a Diego, a Betts y al pelo ahí que comentó. Hay una cantidad de gente que se comentó. Que eso está bueno porque son cosas que uno si las dice queda mal, entonces que la digan otro. DJ Carly. Y ayuda. DJ Carly estaba ahí también que te puso un capo más tu éxito para vos. Hay un montón. Bien, le metieron mucha onda. Ahí va. Así que bueno, vamos arriba. Gracias a vos, señor de León, por la nota y esperamos mañana por ahí. ¿A qué hora pensás llegar más o menos? No tenés idea. Ah, mirá, a ver si me, porque capaz que me mandé una cagada. Saqué el pasaje ahora hace un rato a las 18.30. Llegaré bien, ¿no? ¿A qué hora del show? 21.30. Sí, ahí, en el límite. No, boludo, hice cualquier. Sí, porque soy como dos horas y media según cómo venga el ómnibus, viste. Si compraste el que pasa por todos los pueblos, vas a llegar en el límite. El Turil. El Turil, claro. Sí. No, pero el Turil viene rápido. Viene rápido el Turil. Dice ahí, llega tarde siempre. Y es verdad, soy bastante de llegar tarde. Pero ahora saqué con anterioridad el pasaje y todo, y la cagué, boludo. Sí, no, pero... No, ahí dice, viste, son tres horas, boludo. Para mí son dos horas y media. Pero está, es según, según... Mirá, te doy una idea. Yo soy hincha de Racing de Argentina, ¿no? Acá soy de Peñarol, pero como viví un tiempo de Argentina, simpatizo por Racing. Y una vez me pasó que salía a las 4 de la tarde de acá, y Racing jugaba a las 7 de la tarde con Wander's en el Parque Central. Llegué como 8 menos 10. Te doy una idea nada más. ¿Soy de llegar tarde también? Sí, no, pero yo pensé que iba a llegar temprano. O sea, salí a las 4. Llegué de 8 menos 10. Pero está, se pasó por todos los pueblos, fue por no sé dónde. Yo cada vez que me despertaba no sabía dónde estaba parado. Pero está, vi el segundo tiempo que sea. Ah, qué desastre vos. Bueno, no puedo llegar al segundo tiempo del show porque soy yo el que lo hago. No, no, estás en el horno. Bueno, mirá, me dice ahí, son 3 horas, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar más temprano. Gracias por los comentarios ahí. Ahí va. Ahí dice, boludo, fue con cariño, dice Tío Diego. Vale la pena esperarlo, le vas a alegrar el día. Ven ahí. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, querido, te dejo ahí disfrutar del cumpleaños y seguir jugando con la plasticina. Qué recuerdo a la plasticina. Vamos arriba. Abrazo para todos por ahí, los que estuvieron en vivo y para vos también, nos vemos mañana. Mañana estamos al habla ahí, así veo, a ver a qué hora llegás. Dale, buenas. Nos vemos. Nos vemos, saludos grandes, gracias a vos. Saludos. Bueno, amigas y amigos del radio, ahí pasó Matu Benao que se presenta mañana en Aloha. Vamos a decir Aloha, yo siempre digo Aloha, pero Aloha Triki, Triki, aquí en Colonia del Sacramento, así que bueno, ahí para aquellos que no conocían a Matu, ahí tienen un poco de todo lo que hizo. Así que bueno, mañana, gran noche, nos esperamos a todos, aquí en Colonia, amigas y amigos. Nos reencontramos mañana, mañana tenemos dos notas, así que bueno, después vamos a poner el flyer. Vamos arriba, Tío Diego, un abrazo grande, querido, vamos arriba. Sí, mañana, como les dije, tenemos dos notas. Una vez con Patrick, Patrick Steve, que es el cantante de, el cantante guitarrista también, segunda guitarra de Perdiste la Cabeza, también estuvo en Smithen, fue una de las grandes figuras de la banda Smithen argentina, ahora está solo con Patrick y Terromantic, hacen todo canciones punk, pero melódicas, de canciones viejas, ¿no? Como Rosa Rosa, Un beso y una flor, bueno, todos esos temas viejos, bueno, lo están haciendo punk y están muy buenos. Mañana vamos a hablar de toda su carrera, de su trayectoria, tiene una película, hay una película que está a la vuelta, que mañana vamos a estar hablando. Y antes de eso, vamos a hablar con Zurich, es un cantante español, así que vamos a estar por todas partes mañana, a partir de las cinco de la tarde, con Zurich, y a las siete, una hora después, a las seis con Patrick. Así que mañana, gente, nos vemos de vuelta. Aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan de León, estamos aquí en Colonia del Sacramento, esto es The Lion TV, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Aquellos que nos quieran seguir, buenísimo, así seguimos creciendo y seguimos llegando a más artistas. Así que, bueno, nos vemos mañana. Un abrazo. Chau, chau.